En este vídeo vamos a ver este ave tan fantástica y hermosa, la lechuza común Su nombre científico, Tito Alba, también llamada lechuza de los campanarios La lechuza común está distribuida por todo el mundo, con excepción de regiones polares o desérticas Es un ave mediana, mide de 33 a 35 centímetros de longitud y sus alas tienen una envergadura de 80 a 95 centímetros Tiene un peso medio para los adultos de 350 gramos Sus alas son relativamente cortas y redundeadas, lo cual no le facilita vuelos largos y poderosos, pero tiene un vuelo silencioso Emite un sonido agudo y extridente que asusta a algunas personas que la escuchan de noche y no saben lo que es Su sonido es este Cuando caza, observa desde un lugar elevado, cuando ve a su presa se lanza sobre ella Suele fallar pocas veces en sus intentos Se alimenta principalmente de roedores y pequeñas aves Suele instalarse en ruinas, casas abandonadas, desvanes, iglesias y viejas guardillas Esta rapaz es nocturna Cuando se la ve volando de noche, se la ve completamente blanca Cría de marzo a octubre El nido carece de estructura alguna Puede estar directamente sobre el suelo, aunque prefiera nidar en lugares elevados Ponen de 4 a 7 huevos que incubará la hembra durante unos 30 días aproximadamente Suele tener una puesta al año, a veces dos Los polluelos vuelan con aproximadamente 50 días de vida Y esto es todo, espero que os haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!